Los comerciantes de pólvora de la ciudad de Huaco recibieron una capacitación por parte de la Policía Nacional, Bomberos Unificados y demás autoridades municipales, donde se les da a conocer las medidas de seguridad durante el traslado y venta de juegos pirotécnicos. Y ahorita la capacitación que se les está dando es en torno a la normativa existente sobre el uso, el almacenamiento y la transportación de la pólvora, las cantidades que tienen cada persona que va a dedicarse a la venta. Es bastante importante y dándole gracias a Dios que vamos a trabajar y que eso es lo que queremos y esperando a la clientela ya en mi negocio. ¿Qué te parece el trabajo que están realizando las instituciones? Magníficas, magníficas, pues agradecemos mucho a las instituciones que nos están apoyando. La venta de pólvora a menores de edad y en lugares no autorizados queda prohibido. Los tramos de pólvora estarán ubicados en el parqueo del estadio municipal y esto contará con un extintor, agua y arena para evitar cualquier hecho lamentable. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.